Pero el que me queda bien, este lado sí, este no, no, o sea, vamos a ver, este es mi lado normal de la cara Y esto es que me ha picado una araña, la cara Joder, tía, es que es muy fuerte, claro, dice, te queda bien el que, el papito, ¿qué hago con otro? Me meto un tortazo El papito te queda bien Qué fuerte, tía, me ha picado una araña, no dejan de picarnos araña Cosas Pero Spiderman, ¿qué está ocurriendo? Pero si es que eres un legañoso, ¿eh? Di, por favor, por favor, no hay una cosa más bonita y más mala y más jodida Pero es que si no me dejas el juguete, hijo, ¿qué quieres que haga? Suelte Es que es muy... Suelte No, no va a soltar, él es así, él es terco, terco, como sus madres Es que no nos está viendo No, 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 no Gracias.